A disfrutar la buena mujer Me mira y te miro y nos quedamos mirando A poco rato siento que me estoy enamorando Me mira y sonríe con mi boca tan chula Que estoy enamorando y hace que nunca me duda Me miro yo, me miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miro yo, me miro yo Y así se me acelera y de poco a poquito el corazón Me mira y te miro y nos quedamos mirando A poco rato siento que me estoy enamorando Me mira y sonríe con esa boca tan chula Que estoy enamorando y hace que nunca me duda Me miro y te miro y nos quedamos mirando A poco rato siento que me estoy enamorando Me mira y sonríe con esa boca tan chula Que estoy enamorando y hace que nunca me duda Me miro yo, me miro yo Me miro yo, me miro yo, me miro yo Me miro yo, me miro yo, me miro yo, me miro yo Me miro yo, me miro yo, me miro yo, me miro yo Me miro yo, me miro yo, me miro yo, me miro yo Me miro yo, me miro yo, me miro yo, me miro yo Me miro yo, me miro yo, me miro yo, me miro yo Si viní de la doce, alto honor Está bien, yo quiero que todo el mundo repita conmigo esto que dice Para el bailador Apincado No sabía Apincado Me miro, si te miro Como me gusta mirarte Me miro, si te miro Ay, yo quisiera besarte Me miro, si te miro Con esa boca tan chula Me miro, si te miro Ya que solo cabe duda Me miro, si te miro Me miro, si te miro Me miro, si te miro De poco a poco el corazón Me miro, si te miro Tú ves que como me gustas Me miro, si te miro Tú ves que como me encantas tú Y solamente tú Muchachos Dice Para el bailador Apincado Mirai